Bendiciones, mis amados hermanos. Próximamente, estoy dando una primicia, pudiera estarse anunciando, escuche lo que le voy a decir, el divorcio entre el señor Fernández y la señora Margarita. Cuando me llegó la fuente, cuando me llegó la información, yo dije, no, pero esto no, ¿cómo va a ser? Y cuando comienzo a atar cabos y a comenzar a, digo, ¿cómo voy a hacer este comentario? Definitivamente, mis conclusiones son que esto pudiera ser cierto y que esto, y que además la fuente a través del cual nos llegó la información es una fuente fideligna, que cada vez que nos dice algo, las cosas son así, o sea, no tenemos por qué dudar de nuestra fuente. Y es que, amados, definitivamente tenemos que concluir en que este hombre, que duró, según su discurso de despedida de este partido, cuando él dijo renuncio, él tenía 40 años, para tú renunciar de una entidad donde tú llevas pululando y haciendo actividad de proselitismo y que te, por agradecimiento, tú debes de tener alguno, te lleva tres veces a la presidencia de la República para tú renunciar a una entidad como esa. Yo creo que tendríamos que revisar, lo que llevan estadística, tendríamos que revisar a ver si alguien ha renunciado de un partido siendo postulado y siendo presidente tres veces por ese partido. Pero creo que no. Busquen ese récord, que no existe ningún presidente, ningún líder político de América Latina ha renunciado de un partido que lo haya llevado tres veces a la presidencia. Leónel renunció. ¿Por qué? Porque se sintió traicionado por sus propios compañeros. En su 12 años de gobierno, Leónel hizo rico, muchas personas. Por ahí tenemos videos, yo no acostumbro a poner videos porque yo entiendo que tengo que manejar un perfil diferente, pero por ahí tenemos videos de funcionarios, por ejemplo, el amado Felucho, ese video famoso en las redes, adulando al señor Fernández y el mismo Felucho de su misma boca de adulador sale la boca del que lo deteriora. Definitivamente que este hombre, cuando usted analiza la situación por la que atravesó Fernández dentro del PLD, fue de humillación. ¿Por qué razón? Porque él luchó para que la reelección del señor Medina no pasara. Pero él pensaba, bueno, si ese hombre, esa reelección no pasa, no hay forma de que yo no sea el candidato presidencial. Eso es política. Eso es política. Yo lucho porque la reelección no pase y yo soy el candidato. Eso es política. Bueno, pues, el señor Medina y el comité político, bueno, pues, traicionaron a Lionel. ¿Por qué lo traicionaron? Sencillo. Cuando Lionel era presidente de la República, Lionel iba a traer a su mujer, a esa que está ahí, a esa que lo traicionó, junto con todos ellos, de acuerdo a la óptica de la sociedad. Puede ser de que no lo traicionara. Existe la posibilidad de que exista un acuerdo entre Margarita y Lionel. Pero de acuerdo a la óptica social, ella lo traicionó. Igual que todos los que se quedaron ahí. Y ella más que los otros. Y lo voy a explicar por qué ella más. Entonces, evidentemente, que Lionel era el candidato. ¿Por qué? Virtual. Cuando él era presidente de la República, él tenía todo el poder y él pretendía lanzar a su esposa, a esa que está ahí, que lo traicionó. Perdónenme la palabra traición. Eso fue lo que dijo Cristo cuando estaba en la Santa Cena, que dijo uno, de lo que está en la mesa, me va a negar, me va a traicionar. ¿Qué es lo que es negar? ¿Qué es lo que es traición? Traición es negar a alguien. Y eso fue lo que ella hizo. Lo negó. Se fue con el contrario, con su enemigo. Pero no se fue, sino que ese hombre tiene que estar muy adolorido. Y esto lo estoy explicando. Cuando él era presidente de la República, le pasó por su mente y lo asesoraron. Vamos a poner a su esposa, que sea la candidata, porque ya usted no puede ir. Y entonces el comité político se reunió con el señor Fernández y le dijo, si usted apoya la candidatura de su esposa y la impone con todos los recursos del Estado, entonces el PLD se va a dividir. Y ese hombre escuchó la voz del comité político y para no dividir el partido, cedió la candidatura de su enemigo, que él sabía que era su enemigo, y muchos lo alertaron amigo mío, alertaron a ese hombre y le dijeron, no lo deje pasar porque se va a destruir el PLD en mano de él. Esa fue la palabra. Bueno, pues ahora, ahora en la primaria del PLD se presentó el mismo escenario. Presidente de la República, el señor Medina, y el señor Medina aupó uno de los de él, no era su esposa, pero agarró a una persona llamada Gonzalo y utilizó todos los recursos del Estado y se los puso en contra de Fernández. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué el comité político, el Sanedrín, los que están ahí, que solamente están, y están al servicio del Estado, no de Lionel, no de Danilo, están al servicio del que esté manejando los recursos del Estado, ¿por qué ellos no fueron donde Danilo Medina y por igual, de igual manera, le dijeron, amado, usted no puede ni reelegirse porque la Constitución se lo prohíbe, pero tampoco puede inyectarle recursos ni aupar a nadie para ir, venir contra el Estado, contra Lionel, porque eso iba a dividir el partido, igual que aquella vez, nadie fue, ¿por qué? Porque se constituyeron en momias, se constituyeron en, ya, se le fue el entendimiento, el entendimiento que tuvieron para aplicarle a este hombre, se le fue, y de esa manera es, como este hombre es humillado dentro de este partido, ¿por qué digo que fue humillado? Bueno, porque le ponen el más incapaz, le ponen un candidato que no sabe, que no sabe, no coordina las ideas, no sabe conceptualizar, Leonel, este hombre utilizaba la palabra, es que no saben conceptualizar, para Leonel es muy importante la conceptualización y la capacidad del individuo, y Danilo lo sabe, que para Leonel, Leonel no habla dos segundos con un estúpido, cuando hablo estúpido estoy hablando de un ignorante, no estoy hablando en términos de efectivo para que me entiendan, porque no quiero ofender a nadie, pues estoy hablando de una persona sin conocimiento, Leonel no habla un minuto con una persona sin conocimiento, y Danilo lo sabe, por eso Danilo le pone que le mete al penco, para qué, para decirle yo te voy a ganar como una persona sin ningún tipo de capacidad, tiene mucho dinero, es un empresario, pero cualquier empresario sin conocimiento se hace rico, lo demostró él mismo, amado, que es un tipo que no sabe conceptualizar, no puede ir a hacer una entrevista como un candidato, como, bueno, y Danilo se lo puso, ¿para qué? para humillarlo, para humillar al señor Fernández, esta humillación fue lo que trajo, porque Fernández lo sabía, y Fernández lo dijo con remordimiento, ese hombre duró qué sé yo, cuántos años en el comité político, y nunca habló, ¿por qué no habló? yo no conocía su voz, dice Fernández, entonces lo que quieren es humillarme, bueno, esa humillación, hay humillaciones, y nadie aguanta humillación, ese es el gran problema del hombre de esta época, en la época de Sodoma y Gomorra que estamos viviendo, no se deja humillar, y Lionel no fue la excepción, no aguantó la humillación, y dijo, señores, lo que estén conmigo me levanten la mano porque yo me voy, lógicamente, todos los fieles a Lionel, todo lo que lo querían, todo lo que estaban agradecidos con, vamos a decirlo así para no decir que él tenía amigos, con lo que se beneficiaron durante todos sus años de gobierno y con lo que constituyeron de ese hombre un líder por su observo, por su verbo y por su oratoria porque la gente, los líderes se construyen como era Peña Gómez que la gente lo seguía por su oratoria, como era Balaguer, Lionel tiene oratoria, y hay gente que lo sigue por eso, bueno, pues a gente dijeron, no vamos con usted, señor y mucha gente se fueron, otros seguidores de Fernández que ya eran candidatos a posiciones tanto a senadores como a diputados, escuche bien, esa gente llegaron a un acuerdo, fue tal el acuerdo que la fuerza del pueblo en muchísimos, en muchísimas ciudades, municipios y ciudades apoyaron esos candidatos que se quedaron que se quedaron por el acuerdo a lo que le llamamos caballo de Troya, a lo que le llamamos la berenjena dentro del PLD y esos amados hermanos se quedaron dentro del PLD y todavía ahí hay, todavía hay, amados, mira amados, yo no voy a decir una cosa, todavía hay dentro del PLD, hay unos cuantos, hay unos cuantos síndicos, se dice que el de Santillán no está esperando para huir con todo y van a huir todo porque ellos se destruyeron, ¿sabe lo que los destruyó? la traición y querer humillar a su propio compañero, destruyó esa parcela política, tú no puedes traer la traición a una institución porque se destruye, entonces se fueron los que eran leales a Lionel, los malagradecidos, los que no valoraron, lo que Lionel hizo por ello, se quedaron dentro del PLD y dentro de esos malagradecidos está su distinguida y amada esposa, la respeto mucho y la quiero pero lo que estoy hablando es una realidad amada, ese hombre la hizo a usted, usted es Doña Margarita porque Lionel Fernández la cogió de la mano y la hizo primera dama y después y la propuso como candidata presidencial porque usted era la luz de sus ojos y en esa circunstancia es que usted acepta ir como compañera de boleta del hombre que utilizaron para humillar a su marido esa es la causa por la que él a menos que eso no sea una estrategia política que yo no creo que ningún hombre la use porque el hombre no usa nunca su familia para estrategia y además todo el mundo sabe que él tiene esa es su familia y que él no la deje a su mujer allá no no lo iba a hacer además lo humillaron se quedaron con la mujer ahí para humillarlo para humillarlo y mira tenemos tu mujer aquí es nuestra candidata y se la retregaban y la pusieron a contender con él y la enfrentaban con él de manera tal que él tuvo que decir oye no somos iguales se lo dijo y no dijo más porque no lo dejaron porque se tragó la palabra aquí no hay ninguna estrategia amado estoy de acuerdo con mi fuente aquí va a venir de un momento a otro la información que le estoy dando divorcio a menos que esta mujer hábilmente no se dé cuenta que está en una parcela que se está desmoronando que la fuerza del pueblo está drenando y que el liderazgo es incierto y que si ella intenta quedarse como la máxima líder del PLD para hacerle competencia a su marido eso no le va a dar resultado porque ella es de Fernández tiene que quitarse el de Fernández y ir como Margarita solo y se va a ver como la mujer reverde que enfrentó a su marido y en la historia nunca ha aparecido una mujer rebelde que haya enfrentado su esposo y que haya tenido éxito por eso de la única manera que esto que yo estoy diciendo y es ese divorcio público que se presentará a la prensa próximamente y este video lo voy a poner de la única manera que eso no se puede consumar es de que ella entienda que en el único lugar que tiene futuro es siendo es reconociendo los errores porque es de sabio cuando reconocemos nuestros errores regresar a su hogar regresar a su marido y formar parte de su partido y su marido ya está no está tan joven puede darle paso a ella que se puede constituir en una líder claro que va a durar mucho tiempo para para recuperar la confianza que él tenía en ella hasta tanta confianza hasta proponerla como candidata presidencial del PLD bueno pues para que él le ceda ese partido que se llama fuerza del pueblo y que ya tiene un dueño que es el hijo de Lionel para que estemos claro y los líderes que hay ahí que se han sacrificado por él porque yo espero amado hermano Fernández y esto va para usted que usted no haga lo mismo que hizo Balaguer que no construyó liderazgo sustituto y que solamente era él 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 y después él claro usted dio indicio cuando quiso ponerla a ella entonces próximamente veremos por todas estas cosas que le he explicado que se anunciará el divorcio de doña Margarita y el señor Fernández pedimos pronta recuperación por el amado Ramón Álvarez mi amigo personal amigo incondicional amigo no del empresario no del dinero sino un amigo 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 mi hermano que él sabe que lo quiero que se recupere Ramón bendiciones para todo el Cristo está cerca y el fin está cerca toda esta estructura de traición que le he explicado y todo esto análisis que yo hago es para que entendamos que donde hay traición viene destrucción bendiciones